Música Desde el Edén escondido, vaya pa' Urán, Huancayo He aquí, la orquesta folclórica, nueva generación pa' Uranguino, de los hermanos Muñoz Música Hoy, es un día muy especial Y a triunfar plenamente En tus aspiraciones Con fe Con hidalguía musical Para los talanitos Puro corazón Es todo un sentimiento popular de tierra adentro Para el Guineano Camargo Y es poca Melba Foma Música 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 Así es la vida César Poma Y esposa María Salomé Costa Costa Música 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 Extraordinaria demostración tradicional y costumbrista Música 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 a la mitos puro corazón. Una vueltecita, Sonia Muñoz, y Silvio Estrada. ¡Salud, salud! Traiga la cerveza, traiga la chela, y adelante, adelante, bienvenidos a la buena gente. ¡Campo, campo, campo! ¡Felicidades! ¡Gracias, amigos del alma! ¡Felicidades! ¡Gracias, amigos del alma! ¡Felicidades! 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 Una más, una más, una más Goza, goza, goza Hoy 25 de diciembre, recordando la Navidad En el hermoso pueblo de Paburán Y especialmente en Chianabamba, querido Navidad, Navidad, Felices Pascuas Que reine la paz, el amor y la comprensión En todos los hogares del Perú y del mundo Y van llegando Con mucha alegría, alegría Las hermanas Mónica Y Nancy Caizahuana Con cualquier cantidad de chichihuarapos Vamos, 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 vamos A gozar y a bailar Siempre diciendo salud, salud Uuuuuh Gracias amigos Mil gracias por haber llegado A nuestra sierra de Yanabamba Y Paburán Goza, goza A la sierra de Yanabamba A la sierra de Yanabamba ¡Gracias!